La interrupción del matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha tocado de lleno a toda la familia, especialmente a la del ex duque de Palma, que desde que saltó la noticia se ha convertido en el foco mediático. Hoy hemos podido hablar con la madre de Iñaki Urdangarín, Claire Libert, que como siempre no ha dudado en responder a las preguntas de los periodistas sobre la polémica con su hijo. Estamos bien, ya estamos, ya hemos hablado, ya está todo dicho, ya volvemos a ser una familia normal, así que más no puedo decir. Porque aunque ya no sean familia oficial, su relación con la infanta seguirá siendo igual que hasta ahora. Hemos hablado todos, estamos muy bien, de verdad, os digo. ¿La relación con la infanta Cristina va a seguir? Todo, igual, igual, igual. Eso sí, a la nueva novia de su hijo todavía no la conoce. ¿Ha podido usted conocerla? No la conozco. ¿Y qué le parece? No, no, ya está, ya está. Tan amable como siempre, Claire ha evitado la polémica y ha zanjado el tema diciendo que ya está todo hablado.